San Germán San Germán, amigo mío, que con tu luz infinita guías a todos tus hijos a la gran liberación. San Germán, amado mío, que con tu sabiduría nos elevas al abrazo de la presencia yo soy. Oh, amado amigo mío, que con tu luz infinita guías a todos tus hijos a la gran liberación. San Germán, gran maestro, luz violeta es tu canción. San Germán, gracias damos por tu amor liberador. San Germán, amigo mío, que con tu luz infinita guías a todos tus hijos a la gran liberación. San Germán, amado mío, que con tu luz infinita guías a todos tus hijos a la gran liberación. Gracias.